Las emociones, la expectativa, las ganas de toda una semana guardando este momento en la mente para poder reunirse de nuevo con los socios de esta pasión que son los hinchas de tu mismo equipo. Han estado reunidos alrededor del estadio, les abrieron las puertas y acá están, sin ganas de otra cosa que no sea el arranque de un partido espectacular. Veremos si tienen el fútbol suficiente para conseguirlo. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Una liga que no da respiro. ¡Qué espectáculo, Marito! Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. ¡Prepare la garganta! ¡Enorme la tajada! ¡La pelota se va lejos! Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina el saque de arco. ¡Ahí va a meter el córner! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Garay! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Buena pelota le era chica! Si era peligro, ya se ven blanco y negro. ¡Paulo Díaz! ¡Herrera! ¡Nacho Fernández! Podría contar con espacios de sobra para seguir. ¡Atinto con el pase bueno! ¡Despejando la bocha! ¡Esta jugada promete! ¡Llegó al cortar tremendo! ¡Tremendo! ¡Pelota que por poco se quede en el campo una pena y laterales! ¡Herrera! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Cardoso! ¡Marcador igualado con todo esto! ¡La intensidad en aumento! ¡Qué fácil! ¡Dejó a su rival atrás! ¡Siga, siga! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Primer gol y puede ser importantísimo! Fijate en la repetición, Fernando ¡Como levanta la cabeza! ¡Y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada! ¡Estaba tan cerca del arco! ¡Que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol! ¡Y es que seguimos con el partido uno a ciro! ¡Pablo Díaz! ¡Pablo Díaz! ¡Pablo Díaz! ¡Pablo Díaz! ¡Pablo Díaz! ¡Pablo Díaz! ¡Ojo con este! ¡Que se puede meterle en zona de peligro! ¡Pablo Díaz! ¡Pero ahí se corta la jugada! ¡Mijel Borja! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y mirá donde más! ¡Aizer cada vez recibido el gol! ¡Vienen y lo empatan otra vez! Ahora, qué pelota que mete Muy peligroso ahí Casi sobre la línea del forefoot Y le dijo, tomá y hacelo Y se dio vuelta y empezó a festejar Porque la verdad que no dudó Ni un momento Le pegó con alma y vida Y esa pelota fue para ver La definición Espectacular Y la pizarra por ahora 1 a 1 Garay Pita la falta el árbitro Y ahora, qué hace Miguel Borja ¿De dónde salió este? Ya la quiero, pero está por eso Errida Nacho Fernández Acá puede ser Muy bueno Así están las cosas Señoras y señores 2 a 1 Se plantan bien en el campo Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo Pero la defensa logra frenar el peligro Nancho Fernández Busca uno en quién apoyarse A ver qué hace ahora con la que tiene Una tapada de ovación para este arquero Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Y ahí se viene el rechazo Ahí va Borja Le han prohibido pasar nomás Se nos ha seguido ya la primera mitad Y la alegría local es evidente con esta victoria Claro que sí, Fernando Es un buen resultado Aunque sea por la mínima diferencia Este equipo tiene un récord impresionante de goles Ha hecho dos en el primer tiempo En el segundo marcarán más Nos ponemos las pilas Comienza ya el segundo tiempo River tratando de ampliar la ventaja en el complemento Ahí llega la ayuda Ahí va Borja Y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Atentos hinchas millonarios Se viene una gran oportunidad para que River amplíe su ventaja Corner al corazón del área Y bien manejó una pelota complicadísima Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer Miren esa bombeta que ha mandado Oportuna intervención levantando el balón Se animará Hace bien cortando la jugada González Pírez Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Miren cómo corren desesperados Le pega El gol que le da la tranquilidad en el marcador Para llevar un trámite en el partido Buena disposición Buena potencia La precisión en el disparo ha sido excelente Y gol Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ahí logra quedarse con la pelota Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla ¡Cardoso! ¡Cardoso! Tiene la pelota Va al ataque Ha mandado la pelota lejos de su área Se han tirado atrás Atrincherados Esperando que el rival se acerque ¡Ojo que trae compañía! ¡Cardoso! Va jugando hacia atrás Y sigue con la pelota Regalaron el balón Ahí se viene la transición a toda velocidad ¡Dancho Fernández! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Garay! Atento que esto puede ser peligroso ¡Fantástico! Se alejó el peligro Quedó en susto nomás González Pires Pueden robar la pelota Ahí está el árbitro Dándole la ventaja ¡Dancho Fernández! Este equipo que juega en su campo Con serenidad A la espera de otra oportunidad Ensuciándose por el equipo ¡Bien! Avanza bien con la pelota Y ahora ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien Se ha cruzado en la línea del disparo Esto se va a terminar acá Ya van 38 minutos de la segunda parte ¡Cuidado con ese pase! ¿San los hielos o son las manos? Al corte de la área Rechaza y sigue el juego Acá no ha pasado nada Y ahí le llega la ayuda Acuérdate que el pelegre no se va todavía Le tiene muy bien el avance Nada sería mejor que un contraataque en esta situación Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Y hasta acá llegaron con la posición Veamos qué hace A ver si lo aprovecha Ahí le pega ¡Gol! ¡Gol! Testigos somos de una soberbia demostración de fútbol Tres goles de diferencia Y esto está totalmente liquidado Ni con un lazo lo pueden agarrar Una carrera impresionante Está solito para marcar el gol Se acabó el partido El equipo local se lleva la victoria Señores me parece que hay que felicitar al equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia de goles Es la perfecta La star martín compatibility está los brazo Con la fuerza Sonido Plata Toda así Vino Mierenge Lb Jv Lb D